Yo soy de Brasil y conocí la universidad por la universidad de mi ciudad y que estudio arquitectura y arquitectura aquí es una facultad muy buena. Has elegido la Politécnica porque es muy conocida y también es muy buena para la biotecnología y también es la primera universidad muy bien conocida para mi país. Cristian y Manuela son dos de los cerca de 700 alumnos que la Universitat Politècnica de València ha recibido este semestre para continuar sus estudios en esta casa. Proceden de Alemania, Italia y Francia, también de Polonia, Portugal y Finlandia, además de Estados Unidos, Chile y Brasil. Y se han dado cita en la jornada de bienvenida organizada por la Politécnica. Demuestra que tiene atractivo esta universidad, posibilita el que tengamos más embajadores. Una vez que nos conocen, pues denota que año a año hay mayor demanda. Eso abre también que los profesores tengan más conocimiento de otras instituciones en otros países y abrimos acuerdos que antes eran más difíciles de planificar. Para el curso 2015-2016, la UPV ha firmado 1.261 convenios con 590 universidades gracias al programa Erasmus+. Además, a través de la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio se han gestionado otros dos programas como PROMOE, para intercambios con países no europeos, y SICUE, Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles. En Europa sabemos que el Erasmus+, es el programa más importante, pero además tenemos programas como son nuestro programa propio PROMOE, que nos facilita mucha movilidad fuera de la Unión Europea, y también programas de dobles titulaciones, Ciencias sin Fronteras... En definitiva, que cada vez intentamos, cuando hay posibilidades de movilidad, que nuestros alumnos participen y seguir siendo una de las universidades líderes en cuanto a movilidad, no solo en Europa, sino a nivel internacional. Cabe tener presente que la Universitat Politècnica de València mantiene un año más su posición de referencia internacional en el ámbito de la movilidad estudiantil. Según los datos del curso 2013-2014, la UPV ocupa el séptimo lugar en el ranking de las 500 instituciones de educación superior que envían más estudiantes en el programa Erasmus+, y el sexto en alumnos recibidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!